El nuevo alineamiento de vigilancia de la enfermedad COVID-19 en su versión 23 realiza modificaciones en periodos de aislamiento. En esa línea, las personas positivas por COVID-19 reducen su aislamiento de 10 a 7 días, contándose el plazo a partir del inicio de síntomas o en caso de ser asintomático a partir de la fecha en que se realizó la prueba. En lo que respecta a trabajadores de la salud que den atención directa a las personas, así como colaboradores y residentes de hogares de larga distancia, funcionarios y privados de libertad en centros penitenciarios y cuidadores de personas adultas mayores inmunocomprometidas o con discapacidad, su periodo de aislamiento al ser positivos COVID-19 se reduce de 14 a 10 días. Además, tomando en cuenta la situación epidemiológica, el nuevo alineamiento amplía la posibilidad de confirmar por nexo epidemiológico la cual anteriormente se limitaba a quienes residían en el mismo domicilio y ahora abarca a las personas que hayan estado en contacto cercano con un caso confirmado 48 horas antes o hasta 14 días después de la fecha de inicio de síntomas relacionados con COVID-19.